Bueno, pues buenas noches. Nos da muchísimo gusto recibir a Alicia Kerber, diplomática desde 1991 en el Servicio Exterior Mexicano, 30 años de carrera, bastante productiva y creativa, porque entre otras cosas a Alicia le toca ser la pionera de la ventanilla, del espacio de atención a las mujeres migrantes. Esto en 2016 y luego se replicó ya en todo el sistema consular en Estados Unidos. Parecería una iniciativa pequeña, pero es de una enorme trascendencia. Estamos a punto de conmemorar el mes de la mujer a partir del 8 de mayo. marzo. La cónsula en Houston está preparando con su equipo para la primera quincena de junio un evento, un encuentro cultural sobre la mujer migrante. Entonces, quisiéramos, Alicia, gracias por aceptar la reunión y te saludamos con mucho cariño. No, al contrario, doctor. Es un gran placer estar contigo, sobre todo, pues poder platicar sobre temas que nos han apasionado durante todo este tiempo que hemos trabajado juntos y también temas que hemos trabajado en la cancillería durante tanto tiempo también. Entonces, nos gustaría platicar, digamos, en tres avenidas contigo, Alicia. Primero, bueno, la diplomática, la mujer en la diplomacia, que tú eres líder en este, en esta iniciativa, iba a decir movimiento, es una iniciativa permanente que trata de subrayar, pues un proyecto, un proyecto de diferenciación, un proyecto de desarrollo para la igualdad de género que ha tenido mucho impacto. La cancillería no está iniciándose en una política feminista. Desde la perspectiva de las mujeres diplomáticas hay mucho camino recorrido, el que tú, desde luego, has marcado en tus distintos espacios. Quiero recordar ahorita también las iniciativas que hace muchos años tuvo la hoy subsecretaria Carmen Moreno Toscano, que hay una parte de contribución que Carmen hizo en su carrera. Pero nos gustaría que, justo comenzar con esto, ¿de dónde viene esta iniciativa? ¿Cuándo empieza a experimentarse en la cancillería la necesidad de que la mujer en la diplomacia entre en un proceso de diferenciación? ¿Por qué y desde cuándo destacar la importancia de la mujer en la diplomacia? Pues yo creo, doctor, mira, la mujer en la diplomacia podríamos abordarlo desde dos aspectos, ¿no? Las mujeres diplomáticas al interior de la cancillería y lo que hemos desarrollado, las mujeres diplomáticas al exterior de la cancillería. Al interior de la cancillería, pues sí, tú lo puedes ver todavía, somos poco representadas, cerca de menos del 30% son mujeres que están en los niveles de embajadoras y todavía tenemos una alta concentración de mujeres en las áreas técnico-administrativas. Entonces, lo que estamos buscando es que se invierta, pues, también ese orden. Creo que lo que hemos encontrado muchas mujeres del servicio exterior es que tenemos la necesidad de unificarnos, de hacer valer nuestra voz, de hacer valer nuestras ideas, porque, como dicen, cuando no estás en la mesa de negociación, seguramente estás en el menú. Y es donde no queremos estar las mujeres del servicio exterior. Queremos estar en las mesas de negociación multilateral, bilateral y, sobre todo, consular. Tú puedes ver, por ejemplo, las fotografías donde están poros de Naciones Unidas o de la propia Organización de Estados Americanos, que se está hablando, no sé, por ejemplo, de los temas de personas con discapacidad o los temas de economía o de pandillas o de crimen organizado. Y son poros donde todavía las mesas están rodeadas de hombres. Pocas se ven la representación de las mujeres. Se ven a veces las mujeres atrás de los embajadores o tomando nota. Eso habría que revertirlo. Y estamos las mujeres del CEN, pues, siempre haciendo este tipo de pronunciamientos y este tipo de apoyos para que realmente se tome en cuenta nuestra voz. En este 2020, México adoptó la política exterior feminista. Y creo que ha sido un reconocimiento a la labor que han realizado las mujeres a lo largo de tantos años. Tú lo mencionabas. Carmen Moreno Toscano, la embajadora, creo que ha sido una pionera en abrir puertas y cerrar brechas. Pero todavía hay un gran número de mujeres diplomáticas que están esperando tener esa oportunidad. Entonces, sí, ha sido un trabajo constante de picar piedra, pero en este camino hemos logrado consolidar este concepto que tanto se maneja de sororidad, ¿no? Este realmente trabajar juntas para evitar actos de discriminación y también para combatir esas actitudes machistas que a veces nos cierran puertas y que te hacen ver que el techo de cristal ahí está. Hay que seguir rompiendo brechas para poder romper ese techo de cristal. Por el otro lado, las mujeres en el servicio exterior, pues tú puedes ver, somos excelentes negociadoras, sabemos llegar a consensos, sabemos manejar bien lo que significan presupuestos de organizaciones o de propias representaciones diplomáticas. Y en el ámbito consular, que es donde me ha tocado a mí colaborar en los últimos años, a partir del diálogo que se mantiene con las mujeres migrantes mexicanas, tuve la oportunidad de descubrir que a pesar de que son casi el 50%, representan el 50% de la migración a Estados Unidos, los programas no tenían un enfoque de género, eran simplemente programas de documentación, programas de protección y programas de comunidades. Platicando con las mujeres de las plantas procesadoras de carne y de las que trabajan en el campo, en las fábricas de hongos, por ejemplo, me di cuenta de que tenían necesidades muy específicas, que muchas de ellas enfrentan situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, que la falta de conocimiento de la estructura jurídica, de la estructura administrativa, de que no conocen el idioma donde se encuentran, pues no les permitía tener muchas veces acceso a la justicia. Y en un foro donde fue invitada la embajadora Carmen Moreno Toscano, se destacó esta necesidad de contar con algún proyecto que realmente diera voz, pero sobre todo escuchar a estas mujeres. Fue así como surge la ventanilla de atención integral a la mujer. Mi idea al diseñarla era que todos los servicios y programas de una área consular se pusieran a la mujer en el centro para poder darle una atención integral. Creo que el canciller Marcelo Ebrard ha sido muy empático en el sentido de precisamente atender a los migrantes con un concepto de integralidad. Es decir, no nada más vienes pasaporte, bueno, te doy un pasaporte, vienes matrícula, te doy una matrícula, sino poner todo lo que tiene una representación consular a su servicio. En el caso de las mujeres, se creó la ventanilla de atención integral a la mujer. Doctor, te puedo decir que en un año de estar trabajando con este enfoque, el número de atención a las mujeres creció en cerca de 120%. ¿Qué quiere decir eso? Que había una necesidad que teníamos que cubrir y esa necesidad era la ventanilla de atención integral a la mujer. Los resultados permitieron que se multiplicara esta ventanilla en los 50 consulados que México tiene en Estados Unidos. Imagínate esto dando atención con un enfoque de integralidad en 50 consulados al 50% de la comunidad migrante. Creo que ahí estamos en el camino de lograr la igualdad y no solamente una igualdad, como decimos, una igualdad sustantiva, pero ya no queremos esa igualdad ilustrativa que nos saque nada más en las fotografías del Día Naranja, o nos saque en las fotografías del Día de las Niñas, sino que una igualdad con acciones, con programas. Y eso es la ventanilla de atención integral a la mujer que se suma a la política exterior feminista. Claro, claro. Fíjate que reunidos con nuestro equipo de trabajo, el equipo directo, creativo, cotidiano, lo constituimos tres jóvenes mujeres a quienes tú conoces y dos hombres, el licenciado Raimundo Castro y yo. Y casi la agenda de género la tenemos en la mesa de trabajo. Es decir, no hacemos, pero es como una costumbre ya asumida. Cuando yo veo que las cuotas de género tienen que imponerse por ley, no me gusta, pero hay que hacerlo de alguna manera, hay que empezar con algo. Yo creo que es algo que debe formar parte de la cultura y tiene que ver con un tema, tú acabas de hablar de la igualdad. Y creo que habría otros dos temas que yo incorporaría, que son el de la libertad, asociados a la condición de la mujer, la libertad y la seguridad, digamos, por hacer una abstracción. ¿La libertad en qué sentido? Bueno, nos vamos de la igualdad. La igualdad casi la damos por sentada. Es una discusión que quedó superada hace mucho tiempo. Ni siquiera vale la pena volver a ella. Y aquí tiene que ver, desde luego, con el respeto, pero tiene que ver con la libertad. Las mujeres no pertenecen a nadie más que a sí mismas. Es decir, el desmontaje del patriarcado, que es como el gran objetivo histórico, tiene que ver con esto. Es decir, con el reconocimiento a la libertad plena que las mujeres tienen para decidir su historia. Y por otro lado, la seguridad. La seguridad que el propio Estado y la sociedad debe procurar. El día de mañana, en la Casa de América, en Madrid, va a haber un debate sobre esto, un debate digital sobre esto. Y el debate lo encabeza Marcela Lagarde. Todo el mundo sabemos quién es. Una reconocidísima investigadora de la UNAM, feminista, hace mucho tiempo. Y habrá en la discusión otras mujeres. Hablando del tema de la seguridad. Y estamos hablando de la seguridad física. De las garantías que las mujeres tienen para transitar por la vida, por la calle, sin ser agredidas. Y daría la impresión, ya me cambié un poquito de carretera, daría la impresión de que ha aumentado exponencialmente la violencia contra las mujeres. Es decir, el problema de la seguridad para las mujeres, no digo en México, en el mundo, es un tema muy importante, que parece no tener una solución, desde luego única, y una pronta salida. No sé si es porque tenemos más información y más denuncias, o porque en efecto ha aumentado la violencia. Yo recuerdo cuando en algún tiempo trabajamos en el Distrito Federal, en el gobierno del Distrito Federal, se hizo una encuesta para ver de dónde venía la violencia contra las mujeres en la ciudad, a partir, en fin, de las denuncias. Y lo que resultó fue que en una crisis económica severa, con muchos hombres desempleados, los quienes sostenían el hogar y siempre lo sostienen, como del lugar, son las mujeres, los hombres tendían a golpearlas, porque era el único resquicio que les quedaba de autoridad. Es decir, hacer valer la hombría, ya no era, yo soy el proveedor que controla la casa, sino controlo a partir de la violencia. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Mira, yo creo que el tema de la seguridad que tienen las mujeres para simplemente salir de su casa y saber que van a regresar sanas y salvas, es un tema muy grave que está sucediendo, no solamente en México, sino alrededor del mundo, ¿no? Parte también de la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho. Mientras tengamos leyes que no se cumplan, tampoco va a haber seguridad para las mujeres. Hemos visto muchos casos de denuncias, por ejemplo, de violación, de denuncias de acoso, de denuncias de hostigamiento, que desafortunadamente no se les da seguimiento, que desafortunadamente no contamos con una entidad que realmente se comprometa con los casos específicos en una investigación seria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se cae en esa falta de seguridad jurídica donde se vulnera el Estado de Derecho. Es decir, si tenemos leyes que no se cumplen, realmente no hay ningún Estado de Derecho. Realmente no hay nada que nos proteja como ciudadanos y como mujeres, ¿no? Creo que eso es algo que debemos seguir construyendo, porque lo que tú mencionas, también esta parte cultural de la umbría que se ha venido construyendo con la imagen a través, lo hemos visto a través de películas, ¿no? Cuiden sus gallinas, que va a salir mi gallo. Estas actitudes machistas que existían, ¿no? Los dichos de detrás de un gran hombre si hay una gran mujer. Mentira, detrás de un gran hombre a lo mejor siempre habrá una mujer sorprendida, más bien. Este, son temas que han mellado en lo que los derechos de las mujeres, ¿no? Actualmente. Ese es el trabajo que han venido realizando una infinidad de mujeres para tratar de cambiar esa estructura mental, ese patriarcado, que a veces cuesta mucho trabajo porque lo tenemos muy, muy clavado en nuestra cultura. Hay incluso, de repente, mujeres que las escuchas hablar y también caen de repente en esas bromas o en esos chistes que cuando les dices, aguas, estás haciendo una broma que atenta contra el feminismo, en contra de los derechos de la mujer y hasta entonces se dan cuenta, ¿no? Creo que hay mucho camino por andar, creo que tenemos que seguir trabajando, construyendo y fortaleciendo este concepto de sororidad, ¿no? Suena, de repente, oyes estas palabras manejarse de ¿y qué es la sororidad? Bueno, es precisamente esa idea de unirnos todas para combatir los actos de discriminación y las actitudes machistas que han impedido que las mujeres puedan cumplir sus objetivos. Yo aquí en Estados Unidos, doctor, lo veo, ayer tuve una plática con una mujer migrante, muy, muy sencilla ella, y me comentaba que ella tuvo que emigrar a Estados Unidos porque su papá se puso enfermo y alguien tenía que hacer frente a la situación económica en su casa. Así es que ella decidió emigrar a Estados Unidos, pasó por el desierto en condiciones tremendas para una mujer, una condición también de inseguridad para ella y se aventó a cruzar en esas condiciones en México, cruzó Estados Unidos, estuvo acá unos años de indocumentada, se pone mal su papá, regresa, atiende al papá y luego regresa con los hijos otra vez en calidad de indocumentada. Y aquí la ha hecho con su trabajo, con su esfuerzo. O sea, que ves mujeres que a pesar de todo, a pesar de las condiciones en que estén viviendo en México, a pesar de las condiciones en que pueda hacer su trayecto a Estados Unidos, se avientan a hacerlo, tienen el coraje de sacar su familia adelante aquí y de sacar la familia adelante que dejaron en México porque ella sigue mandando dinero. Ves esta relación también entre mujeres que trabajan en Estados Unidos manteniendo hogares en México. Si cruzas las remesas, te puedes dar cuenta de que las mujeres están manteniendo hogares tanto en Estados Unidos como en México. entonces es también darles esa seguridad jurídica de que su familia va a estar bien en México. Creo que es un tema fundamental. El tema de la libertad que tú también manejabas es la libertad no solamente a decidir lo que quiero ser, sino también la libertad sobre mi cuerpo, sobre mis decisiones, sobre mi pensamiento y sobre mis expresiones, ¿no? Creo que todo va dentro de un paquete de respeto al Estado de Derecho, consolidación del Estado de Derecho, ¿no? Ahora, en tu propuesta de Encuentro Cultural en Houston, Mujeres Migrantes de México y el Mundo, nos atrevimos a proponerte que fuera el primer proyecto feminista dentro del Instituto Digital César Chávez, porque hemos incluido un espacio de atención social llamado justamente Comunidad de la Diversidad de Género. Hablando de esto, en tu propuesta puede advertirse ya una evolución. Se trata del tema de los problemas de la libertad, la igualdad, la seguridad para las mujeres, pero también para la comunidad de género, es decir, para la comunidad LGTBI, que tú lo señalas en la propuesta, está considerado como parte del mismo proyecto. Es decir, no estamos ya nada más anclados en la responsabilidad, digamos, de atender y de trabajar por la causa feminista en el sentido clásico, sino de incorporar toda la diversidad sexual, le llaman sexogenérica, para atender en la población migrante las manifestaciones transgénero, por ejemplo, que nosotros intuimos que son muy, están muy presentes en la cultura de la migración. y parte de nuestro trabajo es atenderlo. Muchos de los artistas y los escritores y las escritoras que hemos venido descubriendo en el mundo migrante de Estados Unidos tienen distintas preferencias sexuales y nos parece que también aquí se ejerce en este espacio una gran discriminación, no solo porque hablas español, sino porque no eres heterosexual, por decirlo. ¿Tú cómo ves esta evolución? Está muy claro en tu programa eso está, pero ¿hacia dónde vamos a ir? Porque esto aumenta la agenda, aumenta la cuota. Entonces se trata de atender ya a distintos grupos. y yo no sé si para quienes promueven el feminismo en su sentido clásico, como algo estrictamente propio de las mujeres, si decir comunidad de género o comunidad de diversidad de género afecte o no sea bien recibido. No, de ninguna manera, al contrario, yo creo que el feminismo abrió la puerta para hablar libremente de los temas de género. Hay una comunidad LGBTQ muy activa, muy participativa, que se identificó muchas veces o se identifica muchas veces con las propias problemáticas que pasan las mujeres, es decir, se unen a nuestras demandas también y nosotros también desde el ámbito del feminismo hablamos también en nombre de la comunidad LGBTQ. Aquí en la red consular te puedo decir que el enfoque transversal con el que se trabaja actualmente nos permite también dar respuesta a muchas de las inquietudes de la comunidad LGBTQ. En los consulados hemos sido de los primeros que hemos realizado matrimonios de parejas del mismo sexo, reconocimiento de menores de parejas homoparentenas, actualmente estamos tratando por ejemplo con la comunidad trans, tenemos un grupo de comunidad trans muy importante aquí en Houston que nos han expresado su inquietud de que no pueden hacer su cambio sexogenérico en sus actas de nacimiento y es increíble porque cuando platicaba yo esto con nuevas generaciones de aquí de Estados Unidos decían pero cómo es posible que se tenga que hacer un juicio de amparo, un proceso legal, llevarlo casi pagar miles de pesos y esperar mucho tiempo simplemente para que le den el reconocimiento a esta persona que decidió tener una identidad de género diferente, es su libertad, entonces creo que todavía hay mucho que andar y es por ello que este segundo encuentro de mujer migrante trata de dar voz, trata de también presentar estas problemáticas de qué tanto hemos avanzado en el ámbito de la construcción por ejemplo de la paz con un enfoque de género, en el ámbito cultural, el combate a los odios con un enfoque de género, ¿qué estamos haciendo para combatir el odio a partir de la cultura? Esta nueva inteligencia social que tú mencionabas, pues sí, tenemos esta nueva inteligencia social, es la participación de la comunidad que nos va moviendo hacia nuevas, hacia lo que podría decir, hacia la tendencia del avance de los derechos humanos, del reconocimiento de los derechos humanos, entonces hay que saber escucharla para poder identificar hacia dónde tenemos que movernos de manera progresiva en materia de respeto a los derechos humanos. Creo que este foro va a ser fundamental porque lo abrimos a muchísimas expresiones y sin duda la comunidad LGBTQ va a estar ahí presente. Claro, estaba pensando mientras estabas planteando esta apertura, esta idea de la apertura, que en alguna ocasión que entrevistamos a Jasna y a Aguilar para este mismo espacio, yo le pregunté sobre el feminismo indígena, me dijo, es que no hay un feminismo indígena, hay feminismos indígenas. Cuando me dijo eso, Jasna, yo me perdí, dije, es que, y luego me puse a investigar, ya leer, y me encontré con una infinidad de excepciones del feminismo hoy, el feminismo afro, y el feminismo pequeño burgués de Simón de Boboá, que de todas maneras, ella era una señorita del Boulevard Montparnasse, que hizo muchísimo, pero era una intelectual, digamos, no tiene nada que ver con los feminismos de ahora, cómo evolucionaron. A mí me gustaría hacer como que algún día realizáramos un encuentro o abriéramos un centro digital con el tema de la diversidad de género, es decir, que estudiáramos permanentemente estos temas, no de una manera aislada, y profundizar, porque creo que parte de lo que está pasando tiene que ver con la ignorancia y sobre todo del sector masculino o los varones o los integrantes de ese patriarcado a destruir, que yo me he leído bastante a Simón de Boboá y algunas feministas y me apreciaba de que conocí esa vida, cuando ya me dice, ya mejor, a partir de esa idea me volví muy cauteloso y ya no ando diciendo que yo leo mucho, ¿qué nos recomendarías, Alicia, a la comunidad de hombres ignorantes de lo que es el feminismo y de todos los términos que nos acabas de plantear? Para alguien que está interesado en iniciarse en una lectura crítica de la realidad, ¿qué le recomiendas? ¿Quiénes son tus autoras o tus autores de cabecera en relación con el tema feminista y el género en general? Pues mira, yo lo primero que les recomendaría es que escuchen, que escuchen, que abran los oídos para realmente escuchar las voces feministas. Te puedo decir que yo, mi entrada al feminismo no fue exactamente y a lo mejor voy a hacer un sacrílega en esto, a partir de la lectura, ¿no? Mi entrada al feminismo fue a partir de que me enfrenté a situaciones que me hicieron cuestionarme muchas veces dentro del propio servicio exterior si iba a lograr cumplir mis objetivos porque veía que con el trabajo y el esfuerzo, toda esta teoría de que con el trabajo y el esfuerzo vas a cumplir tus metas, veía que no se iba a dar porque no era lo mismo tener esta relación tan sólida que se da o que se daba entre los hombres, ¿no? De el abrazo, ese clap, 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 ¿no? Y cuando llegaban a ti así como la distancia pero el siguiente era abrazo clap, clap. Acuérdate, Alicia, te interrumpo que ese abrazo viene de los generales y de la década de los 20 y era para cacharse a veces y traían pistola. Pero se quedó como otro tipo de mensaje, ¿no? Muy alfa, muy alfa. Entonces, pero sin duda creo que lo primero es escuchar lo que dicen las mujeres, acompañar la discusión de las mujeres, no quererla controlar, porque eso es otro aspecto. Por ejemplo, cuando, creo que cuando hablamos de feminismos y ahí mi enfoque es quizás muy simplista, ha habido muchísimas feministas que tienen muchos estudios más científicos y ven todas estas variedades de feminismo. Para mí, yo creo que el feminismo debe ser avanzar la agenda de respeto a los derechos humanos de las mujeres y luego ya tienes el feminismo de izquierda, el feminismo indígena, el anarcofeminismo, el feminismo radical, pero cada quien con su enfoque lo que quiere es impulsar la agenda de respeto a los derechos humanos de las mujeres y hay una primera categoría de derechos humanos, ¿no? Primera generación, segunda y tercera generación. A partir de ello empecemos a trabajar el avance en materia de derechos humanos. Es como lo que hablabas hace rato, el tema de cuotas. Bueno, las cuotas son tan controversiales porque dicen no, ¿por qué van a estar más mujeres nada más por número y no realmente por capacidad? ¿Cuántos siglos nos la hemos pasado teniendo simplemente hombres sin capacidad y nunca hemos cuestionado si son exactamente los idóneos para su puesto? Yo tuve un profesor muy destacado en materia de derecho constitucional, el doctor Carpizo que decía no se cuestionen, quizás ustedes digan que no son las mejores que llegaron, pero son las que van a abrir la puerta a las siguientes generaciones, se tiene que seguir trabajando con este enfoque. Entonces, yo sí estoy a favor de las cuotas, sí creo que debe de haber un instrumento legal que considere las cuotas y una vez que se haya formalizado, ya se haya normalizado, quizás ya no vamos a tener que invocar eso, así es que tenemos que seguir avanzando. Y yo como abogada ¿qué te puedo decir? Pues, he tenido, mi compromiso es el análisis de las normas que realmente puedan garantizar este avance en materia de derechos humanos. Creo que pues la propia Yasnaya es una gran escritoria mixe que tú lees lo que ella pone e identifica perfectamente cuál es su sentir y cuál es la esencia como indígena en esta materia. Creo que es necesario también que nos demos un clavado en ella. Dora Barrancos con la historia mínima de feminismo del Colmex es una lectura obligada así es que la vamos a poner incluso en nuestra página web para que la gente pueda darse un clavado a ello y por el otro lado no es que haya que leer feminismos pero yo me atrevería a sugerirles en el ámbito jurídico lean a las escritoras a las abogadas que están escribiendo actualmente en materia jurídica para que vean cómo se hace la construcción del derecho a partir de de las normas que buscan realmente fortalecer la presencia de las mujeres y bueno aquí tengo yo a mi amiga para que veas claro nada más durvider como dicen para que como la de guerra de las galaxias pero este pero realmente creo que es algo que las mujeres lo hemos vivido lo hemos padecido y lo tenemos en el chip de nosotras mismas si lean todo lo que puedan leer porque hay que clavarse para poder avanzar pero también si ustedes han sido víctimas de algún acto de discriminación o de algún acto inapropiado porque a veces también este sentimiento de culpa de no pues a lo mejor yo me vestía así y pude haber propiciado ese acercamiento o este sonreí demasiado o no de repente doy abrazo a mis compañeros puedo mandar una expresión diferente no comportamientos inapropiados también son comportamientos que tienen que cuestionarse no entonces hay que seguir construyendo una sociedad más sana una sociedad que escuche más y una sociedad más tolerante más tolerante en el sentido de más inclusiva no de tolerarte porque bueno eres pesada y te tolero no sino más inclusiva ahora sin vínculo tan directamente con esto aunque tiene alguna liga siempre cuando se enfrenta uno a temas tan que tienen tanta complejidad la salida más rápida es decir que bueno que todo depende de la educación que hay que hacer una gran inversión en la educación yo creo que esto en el caso nuestro es cierto y si queremos futuro y si queremos avanzar después de esto que estamos viviendo ahorita creo que responsablemente autocríticamente podríamos decirnos que el mundo necesita invertir en salud en primer lugar en alimentación necesita invertir en educación y en la nueva tecnología que se va a requerir cuando yo digo educación estoy pensando en otra cosa es decir en una educación como lo has planteado que incorpore lo integral como parte de su agenda porque en nuestros sistemas educativos no tenemos incorporado este problema este tema el tema de las violencias el tema de la intolerancia y esta guerra sexista digamos que en la escuela es muy clara yo creo que en la escuela es un escaparate de violencia con el bullying o si leen bullying pero me refiero a los sexos pero también están los profesores los profesores que agreden a las alumnas y que agreden a los alumnos y generalmente sin sanción como tú dices bueno ¿qué vamos a hacer con eso? tiene que ver con nuestros planes de estudio y tiene que ver con la ética de los profesores tú tú acabas de señalar que pues se trata de aspirar a una vida sana moralmente sana como lo estás planteando ahorita por ejemplo en Francia está el debate a partir de una iniciativa del presidente Macron sobre el castigo al incesto porque aparece hay un debate sobre la retroactividad en la comisión de los delitos entonces si un abuelo un papá un tío cometió incesto en contra de algunos familiares puede en este momento ser juzgado pero por supuesto hay una discusión fuerte pero aparece en los testimonios que se están presentando aparece que la familia es la principal encubridora de la situación es decir hay ahí como un una tendencia a la autoprotección del núcleo familiar que condena a las niñas a los niños que han sido abusados que los condena pues a tener una una vida adulta bastante compleja y bastante sinuosa esto se da en digamos en sociedades bastante avanzadas tú bueno tú estuviste en tu labor diplomática en 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 Irlanda estuviste ajá y específico bueno en Irlanda pero específicamente en en fin los países nórdicos la tendencia la tendencia al crecimiento del incesto y de la participación encubridora de la familia es brutal pero brutal eso este decía yo no 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 pero si nos ayuda a explicar lo complejo que puede ser la la orientación moral de en en relación al respeto a las mujeres a los niños a las niñas ¿no? eso ¿dónde lo vamos a aprender? ¿quién lo va a enseñar? si nada más tienes la ley y tienes la represión bueno qué bueno que exista pero nada más yo recuerdo cuando mis hijos comenzaron a tener sus sus clases sobre el uso de los preservativos para las niñas y para los niños me pareció un acto de salud de la Secretaría de Educación Pública muy importante porque les enseñaron a los niños desmistificaron el tema y les enseñaron les dijeron miren algún día ustedes van a y lo aprendieron ¿no? para las familias es muy difícil entrar en eso pero eso se aprendió en la escuela ¿y por qué en la escuela no estamos aprendiendo el respeto a las mujeres? ¿por qué no el respeto a su integridad física? ya no estoy hablando de las ideas el respeto a su integridad física ¿no? ese es un problema muy grave yo no sé si viene de finalmente vivimos una época de mucha violencia Eric Osborne habla de que el siglo XX a partir del siglo XX se instaló una cultura del arma de fuego por hablar de una metáfora sobre la violencia y entonces es muy difícil ¿no? tendríamos que trabajar en contra de la cultura de la violencia en general como tal ¿no? que en fin hay un problema de salud social muy importante en este sentido me parece que se incluiría como parte de la agenda feminista pero pero bueno ya me fui muy lejos pero sí algo tenemos que hacer con el sistema educativo ¿me queda clarísimo? no definitivamente yo creo que en el sistema educativo es gran parte recae gran parte de la responsabilidad no solamente en la familia también sino también en el sistema educativo donde los maestros estén realmente comprometidos con la educación ¿no? que su foco central sea la educación de las nuevas generaciones que tengan presente todos ¿no? tengamos presente que los delitos sexuales o los cualquier tipo de agresión sexual no prescriben no debe prescribir ¿no? porque ah ya pasó y ahora ¿por qué lo sale a decir? no para eso está el derecho para proteger la integridad de las personas debe de cumplirse el derecho debe de haber un compromiso con las normas desde los profesores desde las normas que se establecen en las circulares de la escuela donde se dice ¿no? los baños son para las niñas no entran niños y los baños son para ¿no? o para para poder este respetar desde ese pequeño mundo las normas que emite la escuela tanto profesores como por alumnos y en la familia también pues es una gran responsabilidad ese tipo de educación porque doctor hemos visto aquí en Estados Unidos en la red consular que muchos de los delitos que se cometen tienen que ver con temas de drogas pero el segundo de los temas es delitos de índole sexual por parte de nuestros con nacionales entonces eso es algo que necesitamos tener asumir de manera directa se necesita mayor educación sexual a partir de las aulas verlo de una manera normal como una manera de de crear sociedades más incluyentes también creo que digo a mí me pasó por ejemplo en la universidad en derecho derecho penal me sacaron de la clase de derecho penal 2 porque cuando iban a hablar de delitos sexuales el profesor me dio como muy chica entonces me brinqué todo el apartado de delitos sexuales porque él no me dejó entrar me mandó a otro curso que se llama un sentido para la vida que no sé por qué me mandó para allá pero ese tipo de cuestiones no deben de suceder creo que hay una gran responsabilidad por nuestro cuerpo por el magisterio en realmente involucrarse en educar en educar de manera incluyente de manera inclusiva y también de manera que se respeten los derechos de las mujeres y las niñas que les digan un no es no en cualquiera de las formas las niñas no se tocan las niñas no se golpean y de las niñas no se abusa creo que eso es tanto para los niños como para los propios autoridades de las escuelas así es que pues bueno creo que nos falta mucho por trabajar y por seguir abriendo abriendo puertas y cerrando brechas doctor me gustaría que tocáramos una última cuestión después de esta tan y tan pedagógica charla contigo porque estoy seguro que todos los que te hemos escuchado tenemos nuevas nociones en nuestro acercamiento al tema no si si lo digo lo digo con toda franqueza respecto a lo masculino a la masculinidad a las masculinidades que están asociadas a veces se habla del tema como una especie de reclamo ¿no? ciertamente no tenemos los suficientes estudios o no hemos debatido lo suficiente sobre la masculinidad como tal todo lo que hemos hablado aquí pertenece digamos al reino de lo femenino por decirlo así y de la diferenciación de la diversidad de género hasta donde yo sé en México solo el Colegio de México dedica un seminario permanente a la discusión de la masculinidad ¿cuáles son aquellas cuestiones que son propias de los hombres y ya no tanto vinculadas a las mujeres digamos ¿cuáles serían? ¿no? ¿cuáles son como actos los actos reflejos? yo algunas cosas que estoy leyendo veo que de todas maneras no se puede hablar de una masculinidad separada y se da en una dinámica histórica pero me parece que tenemos que impulsar dentro de este conocimiento y esta conciencia sobre la diversidad de género y sobre las mujeres el tema de los hombres yo recuerdo que en alguna reunión con amigos hace años se hablaba de que al final las mujeres llegadas a cierta edad tienen toda la asistencia médica especializada psicoanalítica la que quieras y los hombres somos una especie de huérfanos que si bien nos va tenemos un geriatra ahí que más o menos pero no digamos que no tenemos una abordaje integral como lo tienen las mujeres hace poco yo saqué esta discusión en otra mesa en donde desde luego el género ya estaba muy bien representado y me decían es que eso es falso toda la medicina está hecha en función de los hombres todo el sistema de salud está hecha en función y pues sí sí ha avanzado mucho el análisis de la repercusión que ha tenido históricamente el patriarcado de eso estamos hablando todo se ha construido en torno de eso de esa figura rectora de la vida y de la psicología ¿qué opinas tú de toda esta historia? ¿cómo la ves? mira aquí en el consulado hemos dado algunas pláticas a nuestra comunidad sobre las nuevas masculinidades ¿no? para que las nuevas generaciones y la gente que viene a recibir su pasaporte su matrícula ahorita no porque estamos en época de COVID todo lo hacemos virtual pero que entiendan cuál es la nueva posición que deben de asumir los hombres o sea que no es el patriarca el que ordena el que manda sino que esto es una es un esfuerzo de dos somos un mundo integrado no es los hombres contra las mujeres ¿no? sino tenemos que vivir en un mundo realmente integrado donde los derechos de los hombres y las mujeres convivan de manera igualitaria no es tan no es una química tan tan difícil ¿no? hablabas por ejemplo del tema de salud que ha sido construido alrededor de los hombres sí, sí ha sido construido alrededor de los hombres que se tienen más atención a cierta edad para las mujeres pues sí porque hemos hecho la función productiva y reproductiva en este mundo este el sistema reproductivo de la mujer es más complejo así es que también se tiene que atender con la seriedad que merece una persona que ha dado fruto para el futuro de México ¿no? para el futuro del mundo entonces sí trabajo productivo reproductivo y a veces no asalariado lo hemos visto aquí en tiempos COVID que son las mujeres las que han dejado el trabajo que son las mujeres a las primeras que corren del trabajo porque pues mejor se quedan con los hombres ¿no? fuertes y que son las mujeres las que se están encargando de los enfermos en casa y por lo tanto también más propensas a contagiarse del COVID entonces sí creo que que a veces no vemos todo lo que ha sido al margen que se ha dejado a las mujeres en el diseño de muchas políticas públicas y aún ahora doctor puedes ver fotografías tú date un clavado en los tweets de muchos este fotografías que aparecen ahí de instituciones de gobiernos de estados de lo que quieras de repente ves siguen fotografías de hombre siguen fotografías de hombre y estamos ya a nueve años de cumplir con los objetivos del milenio que hablaban de la igualdad para hombres y mujeres o sea no lo hemos logrado y tenemos nueve años para poder lograrlo y de acuerdo a Naciones Unidas pues no será sino hasta 2086 cuando se cierre la brecha salarial entre hombres y mujeres eso es terrible yo tengo hijas y yo no quiero dejarles ese mundo a mis hijas yo quiero seguir trabajando en esto y aunque lo tenga que seguir insistiendo insistiendo y a veces me han digo me han tildado de que o me han dicho ya bájale a tu feminismo es que no hay que bajarle al contrario hay que subirle porque hay mucho que hay que trabajar todavía para el beneficio de las nuevas generaciones que mundo le vamos a dejar a las nuevas generaciones pero también que generaciones le vamos a dejar al mundo hay que también educar a los niños y a las niñas con otro tipo de educación pues querida Alicia muchísimas gracias felicidades porque justo nos acabas de dar una lección dices bueno mi feminismo es un feminismo de acciones no es un feminismo libresco intelectual tú inmediatamente te refieres en el consulado hicimos esto en el 2016 abrimos la ventanilla hacemos los conversatorios para los hombres sobre las nuevas masculinidades me parece que el camino está por ahí el otro día yo escuché y con esto quisiera terminar escuché a alguien todavía alguien con cierto nivel de educación decir por teléfono seguramente era su compañera su esposa decir ¿qué te manda sola? ¿te acuerdas que esta era una expresión no sé de hace muchos años ¿qué te manda sola? yo me quedé petrificado dije ¿cómo se puede seguir pensando así? pues sí hay mucha gente hay muchos hombres que siguen pensando así ¿no? y es desafortunado verlo en este en esta época ¿no? simplemente yo creo y ya sé que tenemos el tiempo encima pero simplemente recordar por ejemplo a lo largo de la historia acuérdate que alzar uno de sus talones de Aquiles fue precisamente el movimiento de las mujeres que cuando mandó disparar a un grupo de mujeres que reclamaban por la pérdida de vidas de sus parejas dijo hay que acabar con la revolución de las mujeres ¿no? entonces creo que creo que tenemos que hacer caminar hacia adelante construyendo de manera inclusiva incorporando puntos de vista incorporando a todos estos feminismos para avanzar una agenda de derechos humanos y poder cumplir los objetivos del milenio está muy bien pues muchísimas gracias querida Alicia y seguiremos platicando y vamos a sabemos que el evento de de junio va a ser un evento muy importante va a tener una repercusión grande y creo que nos va a dejar abierta una agenda para para seguir pensando y organizando lo que sigue pues muchísimas gracias querida Consul no al contrario doctor un placer poder conversar contigo y pues ojalá si pasemos como tú dices ¿no? de la foto naranja a la acción así es pues muchísimas gracias al contrario gracias a todos gracias